En Bogotá, Colombia, la Embajada de México en este país y el Fondo de Cultura Económica abrieron un libro de condolencias por el fallecimiento del cantautor Juan Gabriel. El libro se encuentra en el espacio de la librería del Fondo de Cultura Económica del Centro Cultural Gabriel García Márquez, donde los colombianos escriben sus pensamientos hacia el Divo de Juárez. El embajador de México, Arnulfo Valdivia Machuca, agradeció a los colombianos las manifestaciones de solidaridad y aseguró que el legado de Juan Gabriel seguirá vivo. Quiero agradecer profundamente estas sinceras, transparentes y honestas manifestaciones de cariño, por lo que todos lamentamos que es el fallecimiento de un gran artista, pero todos sabemos que sin duda alguna es y será en su herencia musical donde Juan Gabriel seguirá vivo entre nosotros y por supuesto y más importante en nuestros corazones. Muchísimas gracias por sus muestras de cariño, muchísimas gracias por seguir manteniendo este legado vivo hoy y hacia adelante. Con información de Edelmiro Franco, Notimex.